Debido a los constantes actos vandálicos y robos, los alumnos del preescolar Eduviges Rodríguez Casanova de la colonia Norberto Ortega ya tienen dos días sin clases. En lo que va de este mes de marzo, vándalos y ladrones han estado entrando al plantel, pero solo en cinco ocasiones han dejado huella de su paso, esto los días 4, 5, 7, 15 y 18. La maestra Luz María Gutiérrez Iglesias, directora del Jardín de Niños, dijo que a diario han estado ingresando, pero que en esos días han tenido que reportar robos y daños. Por lo general aprovechan los puentes largos para entrar a hacer daño. Señaló que en esas visitas los ladrones y vándalos se han llevado térmicos eléctricos, lámparas de alumbrado y cableado eléctrico, así como carretillas y herramientas que utilizan los intendentes. Explicó que también han realizado pintas en paredes, por lo que han tenido que llevar a cabo trabajos de repintado. Agregó que contratistas de la Secretaría de Educación y Cultura ya están trabajando para reparar los daños eléctricos en la bomba de la cisterna, por lo que es probable que los niños regresen este jueves a clases. Martín Vallejo, Meganoticias. Martín Vallejo, Meganoticias.